Joaquín Pratt es una de las personalidades del mundo del espectáculo que a lo largo de los años consiguió no sólo crecer a nivel profesional, adquiriendo la confianza de Ana Rosa Quintana cuando dejó en sus manos el programa que durante años llevó al éxito, sino también un reconocimiento popular que nos hace sentir cercanos al presentador. En la última edición de Planeta Calleja, Joaquín Pratt se convirtió en protagonista de declaraciones que dejaron al descubierto una parte de la historia de vida del presentador que hasta el momento desconocíamos, cuando decidió romper el silencio y hablar sobre su separación con Yolanda Bravo. Quien fuera colaborador hasta hace unos meses de, el programa de Ana Rosa, no le puso límites a Jesús Calleja a la hora de aceptar la invitación. Es por ello que esta fue una entrevista en la que pudieron ir hasta el hueso y dejar que Joaquín Pratt expusiera lo difícil que fue para él afrontar esta separación. Fue en el verano de 2021 cuando Joaquín Pratt y Yolanda Bravo anunciaban el final de su relación. Lo cierto es que para el periodista era sumamente difícil hacerle frente a una situación como esta, cuando siempre había mantenido firme su convicción de que hay una mujer en la vida de un hombre. Este fracaso en su relación significaba no sólo ponerle punto final a este vínculo, sino buscar un motivo para ser feliz. Con el diario del lunes, Joaquín Pratt asegura que fue muy traumática la situación inicial que tuvo que vivir. Sin embargo, entiende que fue la mejor decisión que tomaron como pareja. No titubea a la hora de reconocer que esperaba que su historia fuera distinta, sin embargo, tiene en claro que dio lo mejor de sí mismo para salir adelante.